Daniel Azaf es un empresario restaurantero de origen libanés que estará al mando del servicio de ayudantía que protegerá al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, principalmente de los empujones en sus recorridos. Este nuevo grupo de escolta o acompañamiento, que estará integrado por 20 hombres y mujeres de diferentes profesiones, recibirá una preparación que aunque aún no se detalla se sabe que no incluirá el uso de armas pues trabajarán desarmados. Su entrada en acción se dará a partir del 16 de septiembre, día en que el tabasquino iniciará una gira por todo México. Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, indicó que para la integración de ese equipo estamos partiendo de un perfil básico de lealtad, de compromiso y conformación profesional, con nivel licenciatura, de tal manera que tengan los elementos adecuados para recibir la capacitación adicional que se requerirá para cumplir la tarea encomendada. Asaf Manjarres estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Su título lo tramitó en 2016, año en el que también fue candidato de Morena a la Asamblea Constituyente, cuyo lema de campaña fue Ya no te dejes. Ya ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México pues cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno, colaboró como asesor de Miguel Torruco Marqués, quien fungía como secretario de Turismo. Por su parte, David León Romero, exsecretario particular del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, llevará la logística de los eventos del presidente electo. El 10 de agosto, después de reunirse por segunda vez con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, AMLO volvió a rechazar la protección y seguridad del Estado Mayor Presidencial, EMP, y señaló que en su lugar ocupará a 20 profesionales, 10 mujeres y 10 hombres con nivel de estudios de licenciatura, quienes se desempeñarán como sus ayudantes. Respeto mucho al Estado Mayor Presidencial y de ninguna manera quiero faltarles al respeto. Es una institución que se ha mantenido por muchos años. Sin embargo, son otros tiempos, lo que se conoce de conformidad con la ley como Estado Mayor Presidencial va a pasar formar parte de la Sedena. No va a haber en PC es un planteamiento que con toda claridad hemos hecho. AMLO más noticias en MSN juez ordena PGR reabrir el caso Tlatlaya e investigar cadena de mando Barbosa en cabeza marcha para reclamar fraude en las elecciones en Puebla Opinión. Seguridad, para AMLO. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video Siguiente Marina muestra. Persecución de lancha con 2 toneladas de cocaína Además de lo decomisado, un sujeto fue detenido, presumiblemente de nacionalidad ecuatoriana la Universal. Criticamos a todos. Hasta AMLO el colectivo cabaretero Las Reinas Chulas cumple 20 años y lo celebra como siempre, con humor y política. El Universal la motocicleta que aparecerá en Top Gun 2 la marca Kawasaki busca romper un récord de velocidad con la nueva Ninja H2 para que sea la moto más rápida del mundo. En 1967, la marca japonesa ya rompió otros 12 récord de velocidad del Universal un cancelar 001 a 40 configuración desactivado HDHQS de la Opinión. Seguridad, para AMLO. Opinión, seguridad, para AMLO, el Universal. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente Marina muestra. Persecución de lancha con 2 toneladas de cocaína El Universal 1.40. Criticamos a todos. Hasta AMLO. El Universal 2.30. La motocicleta que aparecerá en Top Gun 2. El Universal 1.9. El director general de Kia Motors México habla de las expectativas para el nuevo Forte 2019. El Universal 1.9. Ellas son las embajadoras del cacao. El Universal 1.38. Analizan restos vinculados al Tzompantli. El Universal 1.41. Almohadilla al cierre. En el Universal. El Universal 0.56. Opinión, seguridad, para AMLO. El Universal 1.40. Delitos graves, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos. AMLO. El Universal 1.20. Transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice EPN. El Universal 0.41. Elementos de la Policía Federal abaten a presunto delincuente en Chihuahua. El Universal 1.28. Balacera en casa de magistrado en Culiacán. Por conflicto vecinal, PGJ. El Universal 0.56. AMLO llega a reunión con ministros de la Corte. El Universal 0.23. Balacera en casa de magistrado deja dos muertos en la zona de colo acá en el Universal 1.4. Opinión, Julio Regalado está perdiendo fuerza. El Universal 1.12. Apostamos por 10 universidades. Rosaura Ruiz. El Universal 3.34. Siguiente.